En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a Cinco Minutos con Dios. Y rezamos. Padre Celestial, nos has enviado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para ser el buen pastor de tu rebaño. Él es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra luz. Dios, confiamos en su presencia mientras caminamos juntos como iglesia por caminos desconocidos y decisiones desviantes. Te pedimos que tu gracia nos llene de esperanza, para que compartamos la misión de llevar a toda la iglesia a los verdes pastos de la paz y la vida. Te lo pedimos por nuestro Señor y Salvador, que vive reina, ahora y por siempre. Amén. Durante el mes de octubre, la Iglesia Católica celebra un sínodo de una manera nueva y diferente. Fundado originalmente en 1967 por el Papa Pablo VI para ayudarle en el gobierno de la Iglesia Universal, está formado por representantes de obispos de todo el mundo. El sínodo en este mes, que es la tesisima, 30 veces que se reúnen, ha evolucionado bajo el Papa Francisco para incluir a todo el pueblo de Dios y no solo a los obispos. Por lo tanto, nos reuniremos con el sínodo de Roma en nuestro programa de Cinco Minutos con Dios durante las próximas semanas. Tres verbos nos ayudan a guiar el proceso. Caminamos, escuchamos, reflexionamos. Hay un importante principio aquí. El centro no es el yo, pero el nosotros. Y este es un desafío porque va en contra del individualismo que es corriente en la sociedad de hoy. Pero como San Agustín descubrió, solos no vamos lejos. Como él ha dicho, cuando ponemos el bien común ante nuestro propio bien, ahí es cuando sabemos que estamos creciendo en la caridad. La realidad de la Iglesia hoy es tan variada como la cantidad de países y culturas donde ha echado sus raíces. En muchas partes del mundo, la cultura secular ha debilitado la identidad de las personas que antes encontraban en la Iglesia una roca firme. Los escándalos han sofocado la alta consideración que alguna vez tuvo la Iglesia en la sociedad y una cultura de silencio y incluso clericalismo ha contribuido a un sentimiento de alienación entre muchos que simplemente se sienten marginados. A la luz de esta realidad, el Papa Francisco ha llamado a la Iglesia a un propósito renovado. Hace 30 años, el Papa Juan Pablo II nos llamó a una nueva evangelización. Nueva en métodos, nueva en ador. Es la continuación de esta llamada que el Papa Francisco ha asumido con un llamamiento especial a la participación de todos los bautizados. Esto se conoce como proceso sinodal, porque la palabra sinodo significa caminar juntos. Una iglesia sinodal no es aquella que está dirigida por el clero, sino una que descubre juntos todos nosotros lo que Dios quiere para la iglesia en el mundo de hoy. La iglesia no es un edificio, ni es simplemente los sacerdotes y obispos. La iglesia es el pueblo de Dios, y por eso todos somos miembros y todos somos responsables de ayudar a que sea un signo de luz y esperanza en nuestro mundo en lugar de ser un signo de desesperación o irreverencia. Para San Agustín, la comunidad es donde encontramos fuerza para llevarnos unos a otros en el camino. Caminar como una iglesia peregrina demuestra que tenemos fe en una dirección clara. De los tres verbos, escuchar es lo más difícil, dice el Papa. Él lo llama el ministerio de oído, y nos dice, una iglesia sinodal es una iglesia que escucha, que se da cuenta de que escuchar es más que simplemente oír. Es una escuta mutua, en la que todos tienen algo que aprender. El pueblo fiel, el colegio episcopal, el obispo de Roma. Todos, escuchándose unos a otros, todos escuchando el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y reflexionar significa que creemos que Dios tiene un plan. Está guiado a la iglesia, está guiando a la iglesia. Su Espíritu Santo nos arrastra y nos empuja a unirnos basándonos en la creencia de que el Espíritu habla en toda la iglesia en lo que se llama el sentido de los fieles. También creer que todos estamos llamados a participar, a dar nuestra perspectiva y opinión. No somos espectadores que miren con resignación o indiferencia, sino participantes activos en la vida de la iglesia. ¿A qué nos invita la Palabra de Dios? San Pablo escribe, Vivan en armonía unos con otros. No busquen grandezas y vayan a lo humilde. No se tengan por sabios. No devuelvan a nadie mal por mal. Y que todos pueden apreciar sus buenas disposiciones. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Señor, te pedimos que nos guíes a nosotros, tu iglesia, para que nuestra comunidad de fe se convierta en un farro de luz, un estandarte enarbolado entre las naciones. Solicitamos su guía para que como iglesia caminemos juntos compartiendo los dolores de la historia y alimentando el sueño de que el redescubrimiento de la dignidad inviolable de los pueblos y de la función de la autoridad como servicio, podrá también ayudar a construir la sociedad civil en la justicia y la fraternidad, y así lograr un mundo más bello y humano para las generaciones del futuro. Te lo pedimos esto en tu nombre. Amén. Amén. Amén.